Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa de diálogo bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rorí, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, esta situación de relación entre judíos y gentiles, del mundo y no del mundo, ¿no es cierto?, trae esos problemas también, y de hecho hay un incidente que se produce, y bastante fuerte, justamente con esta mezcla entre gentiles y judíos. Algunos empezaron a hablar de una manera, otros empezaron a colocar reglas, restricciones. ¿Qué cosa pasa en realidad? ¿Qué situación pasa allí? Y, ¿sabes?, yo creo que es bueno que uno se ponga en las sandalias de aquellos judíos que estaban recibiendo gentiles. Recordemos que antes, antes era solamente para los judíos. Después se le abre, recordemos cuando Jesús dijo que había venido a las ovejas perdidas de Israel. Él comenzó por allí. Y después, después de haber hablado a los judíos, pasó a los gentiles. Y Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Entonces, fue algo gradual. Pero tenemos que pensar en la mentalidad judía, porque ellos decían, alguien para que... el Señor llamó a los judíos, los judíos son los que se van a salvar. Entonces, una persona para que salve tiene que ser judía. Y para que sea judía tiene que circuncidarse. Entonces, ellos decían, bueno, si acepta al Señor Jesús, pero de todas maneras tiene que circuncidarse, porque esa es una norma que hay que cumplir. Y eso lo pusieron como regla, y allí se produjo el problema entre los que decían que había que circuncidarlo, y los que decían que no, que no era necesario circuncidarlo. Y esto llegó a tanto que tuvieron que hacer un concilio. Bueno, si tú recuerdas, había tres provincias solamente allí en la... Tres provincias de las cuales una era judía, y allí estaban los judíos, judíos, judíos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Hechos capítulo 15 del 1 en adelante, encontramos justamente donde se inicia la problemática que se va a tratar en Jerusalén a nivel, voy a decirlo así, mundial. Mundial en el sentido de todas las iglesias que en ese momento estaban conformadas. Existía. Y aquí está. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya no dijeron no podéis ser de Israel, ni judíos, porque ya prácticamente lo eran, pero no podéis ser salvos. Y aquí estaban privando de la salvación a una cantidad de personas, y yo creo que esto fue fuerte, y un sisma dentro de la iglesia. Pero el versículo 2, hago encapié porque después ustedes van a notar algunas situaciones que se van a producir entre Pablo y Bernabé. Dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es un asunto complicado cuando se producen dentro de la iglesia algunos conceptos que deterioran la buena relación de los miembros, cuando se producen algunas cosas puntuales. Ahora, yo creo que en ese sentido, Pablo entendía lo que estaba pasando porque él había pasado por esa misma situación. Recordemos que para Pablo los cristianos eran personas que a lo mejor no tenían un conocimiento cabal, personas ignorantes, porque recordemos que Jesús se rodeó de pescadores, personas que no habían estudiado teología, entre comillas. Y por eso Pablo pensaba así, Pablo estaba defendiendo a quienes estaban echando a perder la religión judía. Iban en contra de la religión judía. Entonces vino todo esto, y aunque el tema de la circuncisión fue la razón principal del concilio de Jerusalén, en este concilio también se trató una amplia gama de prácticas culturales que el Evangelio no demandaba de los conversos. Entonces había una serie de situaciones. Bueno, yo tengo el caso personal de mi familia cuando entró a la iglesia. Ellos tenían varias costumbres, varias formas de adorar. Generalmente uno llega a la iglesia con costumbre. Claro, y resulta que esas fueron de alguna manera saliendo gradualmente de mi hogar. Una vez yo lo conté, mi abuelita tenía un problema bastante serio. Ella no podía dejar de comer el cerdo, especialmente los embutidos, esas cosas. Y a pesar de haberse bautizado, seguía, cuando iba a comprar al almacén, siempre traía su jamoncito y otras cositas, y iba a la casa. Pero estaba ya el conocimiento, y entonces una vez en estas oportunidades fue, y compró, y siempre decía lo mismo, la última vez, la última vez. Bueno, y esta fue la última vez. Trajo todo, cuando llega a la casa, abre los paquetes, no estaba. No estaba lo que había comprado, se le había quedado en el almacén. Entonces, para ella, esa fue una indicación. Fue la última vez. Fue la última vez, efectivamente. Y de allí ella se propuso nunca más comer. Ahora, se ha cuestionado esto. Pero usted, siendo una persona que ya tiene conocimiento, te diga, quizás habría entrado en una rebeldía. Pero Dios demostró de alguna manera que tenía que dejar algunas cosas. Y justamente aquí aparecieron este tipo de problemas. Justamente la comida era una cuestión bastante compleja. Hay algunos detalles que se ven, pero no tiene tanta importancia. Yo recuerdo que tenía la costumbre de, tenía la muletilla de decir por Dios. Ajá. Entonces, y hay gente que lo dice por todo. Y yo pensaba que mientras más nombraba a Dios, mejor era. Pero cuando alguien me mostró el mandamiento, no tomara el nombre de Dios en vano, ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, dejé de hacerlo. Claro. Y fíjate, no significa ninguna cosa. Ese en vano era como tomarlo para cualquier cosa. Claro. Fue una trivial. Y es que uno, para cosas, imagínate, cuando uno, ¿qué necesidad es de nombrar a Dios para decir que hace frío? Claro. O que hace calor. No, y alguno, y la Biblia dice, tú hablarse así, sí, no, no, y no tienes por qué estar colocando a Dios en ese lugar. Ahora, estos incidentes me parecen sumamente importantes, pero Jerusalén, de alguna manera, el Espíritu Santo había preparado el ambiente para resolver este problema. Lo entiendo así. Dice, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, fíjate aquí cómo se está preparando el ambiente, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y aquí está la situación, te fijas, esto ya fue como una forma de ir preparando el ambiente para no causarle dolor, separación, aquí están los judíos y acá están los gentiles, no la iglesia es una sola. Ahora, fíjate, cuando se habla de la decisión de este concilio, que fue tanto práctica como teológica, creo que en nuestra vida no podemos hacer una separación de lo que es teológico, de lo que es práctico, porque el cristianismo es una forma de vida. O sea, yo no puedo separar, separar mis creencias religiosas de mi vida diaria, porque yo soy cristiano y tengo que hacerlo las 24 horas del día. Soy cristiano cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo cualquier cosa, cuando estoy comprando, cuando, en fin, en todo momento yo soy cristiano, no puedo hacer una separación. Y esto, el concilio, tomó esas decisiones que cambiaron la vida de muchas personas. Y Bernabé toma la palabra y habla, interesante como se produce, usted puede revisar los capítulos 15 en adelante del incidente y ver cómo se resolvió la situación. Una carta en que ellos también eran aceptos por Dios. Amados los siguientes, gracias por su atención, nos encontramos mañana. Ahora, ¿qué lecciones podemos obtener del concilio de Jerusalén que pueda ayudar a la iglesia de hoy al tratar temas controversiales? ¿Qué hicieron ellos que pueden servir como un modelo para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.